Continuando con la dinámica de la revisión de cuentas, tenemos ahora un vertigero que está entregando un formativo de encuestas para que por favor nos colaborea en el campo y le vean cómo les pareció, de acuerdo a las preguntas que están establecidas y las observaciones que quieren realizar. Adicionalmente las personas que desean realizar preguntas, para el personal de logística de la ley se les está informando de que se encuentran algunos campos para evidenciar y para establecer la pregunta. Continuamos entonces con las respuestas, las preguntas y los vertigeros de nuestro parado. Muy buenos días a las dos y para todas. Gracias. 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 Bueno, yo quiero aprovechar esto en el momento para agradecerles. agradecerles. Agradecerles mucho a la Junta Legislativa. Ustedes saben que ellos hicieron parte fundamental de este proceso. Este dio la lucha, la pelea y pues también agradecerle a todas las autoridades del municipio, la policía, los docentes, el consejo municipal, el personado municipal, todos los entes del municipio, que de una u otra manera, pues se subieron pendientes, comprendidos, y colaboraron con la entidad, pues para llevar a cabo todo nuestro trabajo. Aprovechar y agradecerles al personal de planta de la S, contratistas, su compromiso con la entidad fue total y conmigo. Muchas gracias. 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 Como último punto tenemos la intervención de la señora Margarita Tanderón, vienes en la junta de México. Gracias. 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 Gracias por impulsarnos a cada uno de nosotros, el amor y el compromiso con la entidad para... con la entidad que nos ha dado todo durante todos estos años. Gracias. 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 Gracias.